Música Hey buenas, estamos aquí en un nuevo capítulo de The Council, comenzamos episodio 3 y se quedó muy interesante en el capítulo anterior porque después de quedarnos encerrados en la sala secreta del estudio de Lord Mortimer que nos sacó Jake's Peru fuimos a una sauna que se llama el laberinto y logramos entrar a una cripta donde encontramos una especie de vendaje que había usado nuestra madre porque era parte de la seda de su vestido, entonces nuestra madre es seguro que ha estado en la cripta y justo cuando nos acercamos a una persona que estaba muerta, alguien se estaba acercando por detrás y no sabemos quién es así que vamos a darle que tengo ganas de descubrir cosillas Música La única cosa que puedo decir es que Sara ha cambiado, en tu opinión, ¿por qué su mamá permanecería en la escena de varias semanas? Tienes que me dejaré ahora, yo he agregado a todo, incluso a... Pero ¿verdad que su mamá tendrá que aceptar las consecuencias de sus actos? Música 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 y el quinto, que es el último, pero bueno, cuando publiquen el cuarto... ¿Qué hace Washington aquí? Si, ¡ahora! ¡Ah, darn! No, no, no. Your seat cannot remain vacant. You must replace her while she's still missing. Your mother and I were to support Mortimer on this project. I don't know what the subject is, but the future of our countries depends on it. Given the importance of all this to Mortimer, he won't let the conference begin without you. So if you don't want more servants coming looking for you, I'd advise you to join us quickly and to put a brave face on it. The best favor you can do for yourself, Louis, and for Sarah, is to come and support Mortimer's project at the conference. Look, I don't mind following you, but I should warn you. I have no idea what this is all about, so I can't make any promises as to what I might do. I shall make my decision after the debate, when the time comes. Ah, very well. As you wish, you will see once you hear everything, but given the situation, I think you will have everything to gain by joining Mortimer's side. I'm going. Don't be long. Tell them that I'm on my way. But, no, 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 no. Okay, busca pistas sobre la presencia de Sarah de Rachel o vea la conferencia. No, vamos a buscar pistas. No entiendo. A ver, ¿por qué? Si era Washington, ¿por qué ha tenido, o sea, por qué entró así tan al acecho en vez de decir Luis? Es que si no llega a pisar la ramita, Luis no se entera de que estaba entrando alguien por detrás de él. No sé, esto es muy raro, la verdad. ¿Y por qué no seguía Washington? O sea, es que ahora mismo para mí George Washington se acaba de convertir en uno de los principales sospechosos. Vale, vamos a examinar. Oh, vaya. Llave con el símbolo del aire. Hemos encontrado varias llaves con varios símbolos. Esto creo que es lo que lleva a la habitación secreta de Mortimer. ¿Un órgano? ¿What the fuck? Acabamos de coger un órgano, pero no sale aquí, ¿no? Llave con el símbolo del agua, del aire y otra del agua. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quieres ganar un órgano aquí? Pero los espacios están calmas. Si eres el que lo hizo, madre, no podía ser fácil con una mano. O sea, que si hubiera venido antes Esto era lo de la cena esa, ¿verdad? Si hubiéramos venido antes, igual hubiéramos pillado a la persona que estaba aquí Que a lo mejor podría ser nuestra madre Nada, nada, vamos a dejarlo Me da miedo que vengan a buscarnos y se piensen que hemos sido nosotros Sobre el de comida, vale, no es eso Vale, una cosita, creo que ya está, ¿no? Porque queda eso, pero no podemos entrar por ahí Esto ya lo habíamos examinado Vale, vamos a volver antes de que bajen a buscarnos Vale, espérate, que el laberinto era un poco laberíntico ¿Ya ve con el símbolo de la tierra? Ah, hola, ¿cómo se me había pasado? Claro, es que como no se ve, no es como los frasquitos, pero no sé Se me pasó el punto Vale, me había aparecido, ahora estoy rayada en plan Mirando todo No, es que esto creo que ya lo miré Nada, vamos a volver a ver Espérate que me he perdido Espérate que me he perdido Y si vamos por aquí No, por aquí What the fuck, me acabo de perder, ¿en serio? Me acabo de perder, ¿en serio? Vamos a dejar de correr Porque correr me marea Vale Vamos a hacerlo de otra forma No, por aquí no ¿Y si vamos por el otro lado? Me acabo de pegar una liada Creo que por aquí Sí, por aquí sí, ¿verdad? Vale, Dios Es que Por eso se llama laberinto Porque es muy laberíntico Me ha pegado una liada En un momento Yo sola Pero vamos, es increíble Vale Yo lo siento mucho Pero tengo que ir Bueno, ahora Correremos A ver Vamos a mirar primero Para dónde va ¿A dónde? Así está la conferencia Salita Gran Salón de Zeus Entrada Me imagino que la conferencia Será en el Gran Salón de Zeus ¿Verdad? Así que si vamos por aquí Por aquí Sí Entonces tenemos que ir por allá Vale Es que si voy mirando así Por ejemplo Para los lados Para mirar cosas corriendo Me marea El juego Ah, vale Eso es que no es por aquí Vale Por aquí tampoco Nada Entonces será por allí Vale Eso es que por ahí no es Bueno Lo bueno de los hombrecillos Los sirvientes esos Es que están ahí En plan Por aquí No pasas Te están esperando En la conferencia No, a ver Qué plan tiene Lord Mortimer Porque ya os digo Que no me fío de él Que me parece Un mafias Una secta O algo así Que tiene a todos Comiendo de la palma De su mano Yo creo que con chantajes O a saber Amenazas En plan De mala forma ¿Sabéis? No es que lo estén Comiendo de la palma De su mano En plan Porque es muy agradable Muy simpático Y ¿Sabéis? No, si no es de mala manera Por lo que nos dijo Jake's Perú Que prácticamente Lo comparo En plan Como si fuera un diablo Reúnete con Lord Mortimer Sí Pero vamos a coger Rosillas No Ah Creía que hacíamos Otro rombo Pero no De todas formas Tenemos mucho Lo sabemos Muy importante La carta No para de decirlo En la carta Vale Vale Pues si me apetece Hablar con los invitados Hablaré con los invitados Hombre Lord Mortimer Que espere A ver si se cree aquí El Dios Supremo O algo Vamos a hablar con Perú Porque mira Que Perú Me caía mal al principio Y ahora mira Me está cayendo mejor No sé si has encontrado Lo que estabas buscando En el jardín Pero Mortimer Está esperando Vale Se reduce en tres O sea que no me cuesta nada Y creo que una de las debilidades De Perú Era la psicología ¿Verdad? Sí I championed His ideas Defended His decisions And then Without even Realizing it I became lost The siren's song Monsieur Deriche You wake up One morning Not knowing Where you are And you think About everything You've done For a man Who wasn't Even worth it For a man Who has no respect For you Who uses you And who drops you As soon as he No longer needs you For me It's too late now But you You still have a choice Don't respond to his call Sir Creo que Perú Está bastante dolido Con 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 lo de Mortimer Vale Estoy viendo A Lord Mortimer Ahí Pero vamos a ignorarlo Mira aquí Moneda Uf De verdad Es que cuando corro Con este personaje Me mario Que te cagas Vale Ahí ¿Era este Lord Mortimer? Ah pues El otro era Godoy Entonces creo Manuel Godoy Vale Vamos a Seguir recolectando Cosas Abrojo ¿Para qué servía El abrojo? Nunca me acuerdo De verdad Revela temporalmente Las inmunidades Vale Pues antes de hablar Con Como está ahí al lado Antes de hablar Con 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 Mortimer Ah vale Es que sabía Que había visto Algo en En un asiento Antes de hablar Con Mortimer Vamos a Vamos a usar Abrojo Y vamos a A coger ese Uh Cajita Tomas dos llaves Del agua Vale Vale Nos han dado Jalea real Que eso es Bien siempre Más jalea real Me encanta Agua del Carmen Perfecto Porque así La siguiente habilidad No tiene coste Y fragmentos De ámbar Genial 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 Pues Vamos a usar Vamos a tope Mira si que era Manuel Godoy He confundido Manuel Espérate Hay dos Este es Lord Mortimer Y el otro El que está hablando Con Washington También es Lord Mortimer No Que está pasando Aquí Hay dos Lord Mortimer Ah mierda Mierda Lo que quería usar Era Esto Y esto Vale Y cogemos Cogemos rápidamente Ah Pues no se Vamos a hablar Con este Lord Mortimer Porque hay dos No se si es Fail del juego O que son gemelos O algo Nos Vamos a empezar Vamos a partir Conferencia Conferencia Let me Explain What Is At Stake Thank You Kindly But What Do Expect Of Me Exactly My Mother Is The One Who Supposed To Attend Not Me That Is Indeed What Was Initially Intended Unfortunately She Still Hasn't Been Found And My Guests Can't Stay Here Indefinitely The Conference Must Begin And It Would Be Truly Beneficial To The Order To Join ¿En qué consiste vale esto? ¿En qué consiste la conferencia? Pensamos juntos sobre el futuro. ¿Pero el futuro de quién? El mundo, Louis. Nuestro deseo es instruir el destino de nuestros respectivos países para el bueno de todos. Y no más sufrir los riesgos randomes de la historia. ¿Puedes darme un ejemplo de un evento que fue decidido aquí antes de ser implementado en el mundo exterior? Bueno, toma la revolución francesa. Se fue decidido aquí dos años antes de su implementación en Francia. Con respecto al caso de la revolución francesa, no he invitado. Pero en cuanto a la revolución americana, Louis, puedo testificar que lo hemos planeado cinco años antes de implementarlo, por ejemplo. Vale, vamos a volver. No tengo más preguntas. ¿Pero me raya mucho? Que haya otro Mortimer hablando con Godoy. No es lindo. El proyecto que voy a presentar se preocupa con el territorio de Louisiana, en América del Norte. Es el territorio español, y voy a hacer la propuesta a la Asamblea para que sea francesa. Por eso, vale, por eso Manuel Godoy estaba tan enfadado con Mortimer. Bueno, con Mortimer, no con Holmes. Estaba discutiendo porque una colonia española en las Américas la quiere convertir en colonia francesa. Vale, vamos. Pero, ¿cómo me preocupa? Bueno, veis, yo preparé este proyecto con tu madre. Empezamos a pensar en una idea increíble. Infelizmente, Sara se cayó antes de obtener la imagen más grande. No quiero parar en Louisiana. Mi idea es aumentar el territorio de los Estados Unidos. La primera piedra de este gran proyecto consiste en obtener a España para enviar a Louisiana a Francia. Una vez que se convierta francesa, Francia lo enviará a los Estados Unidos, lo que les permitirá reducir el tamaño de su territorio. Y eso es donde vayas. Francia y los Estados Unidos, mano en mano, dos democracias que iluminan el mundo. Sin coste, ¿hasta dónde va su proyecto? ¿Qué envergadura sigo sin ver? ¿Qué tiene que ver? Yo entiendo, pero... ¿Qué esperas de mí? Quiero el apoyo de la Orden. Voy a necesitar alias para llevarme a mi proyecto. En Francia, como en todos los países donde la Orden opera. El concepto de royalties desde los tiempos. Es hora de llevar el camino a la democracia. Veamos. Aparte del presidente Washington, todos pertenecen a monarquías. ¿Verdad crees que no se resisten? ¡De supuesto que se luchan! ¡Fielos como son de perder sus privilegios preciosos! Pero el mundo necesita visionarios. Como tú! ¡Dios! Me acabo de... Es que se parece un huevo. El que estaba hablando con Manuel Godoy no era Mortimer. Era... Wollner. O sea, otro de... Está Piaggi, que es cura o cardenal o algo de eso. Y está Wollner, que también es algo religioso. Son... Es que son muy parecidos, ¿eh? Por eso estaba yo todo rayada. En plan, no puede ser que hayan dos los Mortimer. No puede ser. Vale, porque no es Mortimer, es Wollner. Tenía que haber hablado primero con ellos, entonces. Como tu madre. Es una pena que Sara no está aquí para verla. Ella solo sabía un pequeño parte del proyecto. Espero que pueda contarle a ti, Luis. Es hora de empezar ahora. Debería pedir que mantenga a ti a ti mismo, por lo que sea. Tenga un seat. Fue la discusión. Tenemos la oportunidad de conversar más tarde, y vas a dejarme saber tus pensamientos. Bueno, los mafios. En el momento que me lo has dicho. Bueno, pares. Mejor de la discusión. Bueno, no, no. Lo siento. Bueno, ya hay que ver, sí. Bueno, ya hay que ver. No, no, no. Bienvenidos, Monsieur de Richer. The Order has proved particularly inefficient. Tom Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. We are talking about the King of Divine Blood, for goodness sake. It seemed obvious to me he needed protecting. If the Golden Order wants to pride itself on being an influential organization, it should have kept him alive. We're going to thank you for receiving. We're going to enter in a moment. Thank you all. I am honored to be among you today. I will strive to represent the interests of the Order as best I can. Perhaps we may begin, Lord Mortimer. Certainly. I have a dream that our nations will continue to support each other, more now than ever before. A dream that, for the sake of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a dream that we shall lead by example, and ensure that the American Territory may remain in peace. Thank you for the thought, Lord Mortimer. But I don't see where you're leading. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States on the East Coast and Spain, which occupies the remaining two-thirds of the continent. Well, I propose that Spain cede the center of the continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear? What did I tell you, William? You speak of Union, and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand you. But rest assured, you will soon adore my proposition. You shall see. Well, since you give me the choice, my good fellow, allow me to doubt it. However, I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale, my good fellow. He said to give me the choice, my good fellow, my good fellow. What? I do not understand. There is one more territory left to conquer, if I'm not mistaken. In the northwest. It is, of course, occupied by your notorious Indians, but... We shall soon be rid of the savages, so that is not a question. Duke, these savages, as you call them, were there before you. They were on their homeland. As much as the black people of Africa, Monsieur de Richer. That does not stop your dear France from massacring them and sending them like cattle to Mr. Washington's cotton plantations to provide him with cheap labor. So you keep your morals to yourself, if you please. Señor, I would not like to be associated with that. The subject of black slaves in the United States of America is a complex subject, which we shall resolve at a future date. Hijo de perra, Francia pronto abandonará la práctica de la esclavitud. ¿Desafiarlo? Hijo de perra, esta me encanta, tío, pero es que no le voy a decir hijo de perra, ¿o sí? Es que aquí no se lo digo, ¿a Godoy o a Washington? A ver, Godoy. Es que de Godoy no sé nada. ¿Cómo fue el último en venir? Inmunidad a la política. Ay, quiero decir esta, pero es que no sé... ¡Venga, va! Ay, nos ha enfrentado... ¡Eso no es la cuestión! Pero el negocio es negocio. Joder, es que... A ver, sabía que estaba mal. Sabía que no debía elegir esa acción, pero me hacía mucha gracia. O sea, lo he elegido para ver qué pasaba simplemente. Vale, lo que vamos a hacer es quitarnos el estado alterado, que es esta. Es el orden natural de las cosas, Monsieur de Richer. Claro. A lo mejor tienen más alma que vosotros, todos vosotros juntos. Y nos ha llevado muchos beneficios, también. Eh, disculpe, si no te preocupes, Your Eminence, uh, voy a continuar. Duke Manuel, yo creo que España debería ceder Luisiana a la Francia, libre de la charge. Esto es un total grotesco, Lord Mortimer. Qué extraño ejemplo que has dicho para su joven protégé. ¿No es así, Monsieur de Richer? ¿No entiendes algo de esta proposición? Eh, Dios, Dios, se me cuesta cinco. Lo protegería de los americanos, lo protegería de los ingleses. Persuación, Dios, la persuasión vale mucho, eh. Vamos a elegir políticas. ¿También es inmune a la política? Come, Louis. Soy inmune a monarquía y política, eh. Los álidos, no hay nada que ganar por romper su alianza. Si me acuerdas, duches, la presencia de la frontera de los ingleses de los álánticos de los álánticos de los álánticos no me afecta particularmente. Lo tengo que decir, William, yo creo que tu proyecto de parte de mi, me disfavó. Yo pensaba que tu era mi amigo. Y yo lo, señor presidente. Por eso, yo hago todo lo que me da en mi poder para calmar tu expansión de la fervor. Yo creo que yo no intento hacer nada. Para que la territory de la fuerza. La territory de la fuerza es una gran tierra donde se debería perder la mayoría de tus ejércitos. Lo haría que descargarse, y ofrecer a las naciones la perfecta oportunidad de recuperar tu famosa United States. Yo estoy protegiendo a ti de ti, George. Trust me. I understand. Pero con amigos como tú, señor, no necesito más enemigos. Espero que lo sabes lo que estás haciendo. Gracias a Washington. Se lo ha dejado claro. ¿Estoy imaginando cosas o parece que Washington no está consciente de su plan Mortimer? No para poner un punto muy fino, señor Mortimer, pero me confío que el Espíritu Santo estaría en favor de los católicos de Louisiana siendo enviados a revolucionarios seculares y asesinadores de reyes. Debería pensar que Monsieur de Richer tiene una opinión sobre este tema, ¿no? Franciano necesita la opinión del Papa a pensar en los mapamundis de Mortimer. En los mapas de Italia, vi en el estudio secreto secreto, él ha anticipado movimientos de tropas en toda Italia. No estaría sorprendido si está planeando una invasión de Italia por Francia. Y si empujara la noción un poco más, puedo imaginar que los canones de Bonaparte, financiados por el orden, serán usados por ese propósito. La noosa está cerrada alrededor del pecho de Piaget, sin él ni idea. No sé si soy la mejor persona para hablar sobre eso, su eminencia. ¿Qué es esto? ¿El Little Porei Seferin va a ir? ¿Fingir ignorarlo? Es que todos estos son... O sea, tienen protocolo, monarquía, política... Son sus puntos fuertes, entonces... ¿Cuál es el punto débil de Piaget? Es vulnerable a la inquisición y a la manipulación. Vale, y de... Godoy es que no hemos descubierto. Creo que voy a fingir ignorarlo. Se requiere la habilidad lingüística. Quiero enseñar a este joven joven malos, Sr. Gregory. Parece que no voy a ir simplemente a hacer amigos aquí. En cualquier caso, mi señor... No entiendo que el reino inglesa accederá. Me aseguro que, Emily, nunca aceptará la habilidad. Alemán. Me aseguro que, Emily, la Prusión nunca aceptará la acción. Volner parece que se está en ruido Mortimer's plan. Duchess, I am persuaded that we shall find a common ground. That's enough, William. These are grey times. We don't care about the fate of Louisiana. That's a real expanse of putrid swamps. Interest no one but yourself. Speak for yourself, my friend. Hold on there, Mr. Royal Gigolo. Lower the volume. Lower the volume. And let's the Gregory finish. How dare you? let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us, as per usual. Chaos. That's enough. I'm tired. We shall continue this discussion tomorrow, but please be aware that your project will never be ratified. Those who are opposed to this project, follow me. Are you coming with us, Mr. Deriche? Come, Gregory. I think Louis would rather stay. Wouldn't you, Louis? Vale. Me quedo con Mortimer, Washington. ¿Quién más hay aquí? Walder? ¿Puede ser? No, Walder está allí. Es que hay más gente con Holm, eh? ¿Con Mortimer quién está? Washington. ¿Quién más? Ay, no lo puedo mirar. Bonaparte también. Washington y Bonaparte creo que solo están con Mortimer. Es que Holm tiene más gente de su parte, eh. Son más y encima no estoy de acuerdo con Lord Mortimer. No me gusta su manera de actuar. No me gusta cómo controla todo. No me gusta. He's blind. If he keeps this up, he'll lead our countries to their destruction. Don't worry. We shall counter him, Sir Gregory. We have to act immediately. Calm down, Gregory. We only have to vote against his project, and that's it. They haven't got a chance. Just one vote will suffice. True. There is no chance of a unanimous vote. And he knows it. He must be preparing something else. What is he plotting? We shall shortly find out, so let's take the lead. What do you mean by that? His plan begins with Louisiana, which is still yours, Duke Manuel. He will begin with you. Expect to receive an envoy. French, most probably. He will try to convince you by every possible means. Whatever he says, whatever he promises, you have just one response. It's war. If war is what you want, war is what you'll get. And on your own territory, in your homes. Enough games. Spain will join the coalition against France and declare war. You too, Duchess Hillsborough. You will speak to the Queen so that Great Britain commits to going to war with France. What do you expect from the Papal States, Sir Gregory? What do you think? That they hold a mass? They will go to war, of course. What is it that you didn't understand in what I just told you? Well, we all declare war on France. Militarily, politically, and financially. And me, Sir Gregory? How can I help? Louis, you have won my trust. The Order will have to act in France. But even before that, I'm going to need you. Right here, and right now. Leave me now. I don't know. Let's meet early tomorrow morning for the next phase of the conference. Let's meet early tomorrow morning for the next phase of the conference. Which promises to be most exciting. Eh, Louis. I'd like to see you a moment please. Tampoco estoy de acuerdo con Holmes. O sea no estoy de acuerdo con... Con ninguno. Do you really think that I'll be able to convince him? I'm not saying it's going to be easy, but I have total faith in you. He likes you, and thus he won't see you coming. You must be careful though. If he senses that you are trying to manipulate him, he'll dig in his heels. Louis, use every means at your disposal. If Washington drops Mortimer, his defeat will be complete. You should go right away. There's no time to lose. William already has a head start on us. Very well. I'll go right away. Do you think that Holmes wants to take the place to Mortimer and try to convince George Washington? The case is that we are going to leave here because we have about 40 minutes. We'll leave it here and it's quite interesting. It's all... It's all... It's all a paranoia. It's what I said before, that Mortimer no me cae well because he's trying to manipulate everything. He's trying to control everything. He wants to organize things and that he's like. I decide this and it's going to be this. In other words, Holmes, I don't think that any of the two options were very good. But with Mortimer, I think they are Mafia. I've chosen to go with Holmes. I also have more people who support him, like Emily. Piagi, at the moment, I think it's good. I don't know. Who else has gone with Holmes? Walner. Walner, I don't know, because we haven't talked much with him. And of Walner, I don't care. Maybe it's good, but I don't care. I don't care. And of Manuel Godoy. I don't care. I don't care. I don't care. But Emily Piagi, I think we've interacted more with them. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care about them. I don't care. But, well. It's interesting. What is wrong? If we lose a Washington, it's very delicate. We have to convince him to be a Washington. Because if we lose him, he can convince him to be a Washington. Because if we lose him, he can tell Mortimer. Mortimer. Que bajamos a la cripta. Que había un cadáver y que seguramente lo matara nuestra madre. Y puede ser que nuestra madre se está escondiendo ahí. Y bueno, que Washington ahora mismo puede liarla, pero completamente. Así que tenemos que ponerle de nuestra parte. Tenemos que ponerle de nuestra parte sí o sí. Es inmune a la política, pero no sabemos a qué es vulnerable. Tendré que tomar a Brojo. Sí, tendré que tomar a Brojo ya que lo tengo lleno, que tengo cinco. Para desvelar vulnerabilidades de Washington cuando hablemos con él. Y bueno, pues dejamos aquí el capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!